¿Qué es la arquitectura postcolonial? Bueno, les decía que la arquitectura postcolonial, a la mirada de Busquiaso, va a obedecer a distintas características. Uno, un autoritarismo de base académica. La arquitectura no se puede hacer cualquier cosa, hay que seguir las leyes impuestas por la tradición clásica. Ya el vuelo imaginativo del barroco se terminó. ¿No? Después hay una necesidad de razonar. Esto tiene mucho que ver con el primer punto. El racionalismo enciclopedista del neoclasicismo va a poner límites al vuelo imaginativo barroco. Donde se va a dejar de lado lo emocional o lo expresivo y dar lugar al equilibrio y a lo racional. La otra cuestión importante es el desarrollo de la ingeniería civil. Que en el periodo ribadaviano vamos a ver que hasta se trajo a un famoso ingeniero que va a traer grandes proyectos hídricos para Buenos Aires y no va a desarrollar ninguno y se va a quedar como acuarelista que fue Charles Pellegrini. Y también hay un interés pedagógico que a través de la arquitectura, arquitectura neoclásica, difundir este ideal revolucionario que por analogía con la antigüedad griega va a ser ese ideal republicano. Digamos, ese ideal de emular la democracia griega, el ideal republicano de nuestro país. Entonces, decíamos que tenemos algunos actores importantes como Felipe Zenillosa que se forma como ingeniero en París. También el periodo napoleónico va a ser estimular también la ingeniería militar y civil en las escuelas politécnicas. Zenillosa, el primer agrimensor, Charles Pellegrini que va a traer proyectos hídricos y después se queda trabajando como acuarelista y tenemos mucha iconografía de Buenos Aires del siglo XIX gracias a Carlos Pellegrini. Pierre Benoit que va a desarrollar la fachada neoclásica de la catedral junto a Próspero Catelín. Taylor que va a desarrollar la aduana nueva detrás de la Casa Rosada donde ahora está el Museo del Bicentenario. ¿Qué más tenemos? Priliano Puyredón que va a desarrollar una serie de residencias miradores hacia el río una de las cuales es la residencia presidencial de Olivos originalmente la Casa de Ascuénaga. En fin, la familia Canales, padre e hijo que va a desarrollar iglesias que ya no van a ser de estética asociada al barroco sino bien neoclásicas como la Iglesia de la Piedad, como la Iglesia Redonda de Belgrano. Es decir, que va a desembarcar un neoclasicismo que va a ser un culto de el equilibrio, la racionalidad, la sencillez. Esta idea de que la arquitectura de Estado va a tener que ser representada por el neoclasicismo que se asocia a lo republicano que en la Revolución Francesa fue la mejor manera de propagar estas ideas. La legislatura nacional que hoy va a quedar encerrada por el Ministerio de Hacienda donde está la Academia Nacional de Historia adentro pero que tiene esta estética neoclásica modesta tal vez para lo que va a venir después a fin del siglo XIX el primer teatro Colón donde también va a ser una estructura de hierro pero va a tener un revestimiento, un envolvente que va a evocar al neoclasicismo. En fin, podemos ver una serie de ejemplos que pueden ser muy ilustrativos que yo les seleccioné algunos por ejemplo el caserón de rosas que va a estar, nosotros lo hemos visitado en la clase pública que también está en video que es un rectángulo de 78 por 76 metros con un patio interior al estilo palazzo pero que tiene cuatro bastiones en sus extremos si lo vemos en planta el caserón de rosas fíjense, se acuerdan cuando estudiamos la tipología del palazzo renacentista el neorenacimiento también va a ser muy importante en esta etapa ya lo dijimos el palacio de San José de Urquiza el caserón de rosas la diferencia del palazzo fiorentino es que tiene cuatro bastiones en sus extremos caserón de rosas tiene también un largo derrotero rosas va a justamente a convertir ese pantano que había cerca del río de la plata en la zona de Palermo lo va a a ser habitable y entonces ahí está el caserón de rosas que después fue demolido luego de caseros pero durante muchos años cumplió distintas funciones la casa de rosas fue fue sede de la casa de rosas y sede de gobierno después se va a expropiar cuando rosas es vencido en caseros el salvimiento va a inaugurar el parque 3 de febrero allí va a cumplir la función de academia militar también incluso de naval hasta que finalmente va a ser demolido en 1890 donde Daniel Shabelson hizo excavaciones en los años 80 1980 y pico y el otro día vimos que hay un ladrillo ahí que quedó en fin y está la estatua de Sarmiento de manera una manera un poco como revancha donde estaba el caserón de rosas aquí tienen algunas algunas imágenes pocas imágenes que tenemos también hay galerías porticadas al estilo renacentista al estilo Brunelleschi remate aterrazado decíamos que nuestras casas de influencia italiana terminan en forma aterrazada no en tejado y el otro caso que es de también de un artista que ustedes conocen como pintor y retratista Prilidiano Puerredón que va a desarrollar una tipología muy interesante que es la de mirador al río ¿no? la casa para las familias Cuenaga que tiene esta forma de proa hacia el río ¿no? acá lo vemos en corte una arquitectura sencilla también con aterrazada que la familia los descendientes de Ascuénaga la familia Villate la va a donar para residencia presidencial en en forma tardía va a cumplir ese rol ¿no? porque hasta la época de Perón ustedes saben que la residencia presidencial en la época de Perón estaba en ¿dónde? donde está la biblioteca nacional también como una cuestión de revancha se demolió y se hizo la 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 biblioteca nacional ¿no? se llamó proyecto en los años 60 y se terminó recién en los 90 bueno volvamos a lo nuestro estos miradores como el otro caso acá tenemos la residencia presidencial de Olivos ¿no? diseñada por Prilidiano Puerredón estética neoclásica con esta forma de mirador hacia el río hacia la barranca ¿qué otro ejemplo tenemos de neoclasicismo? la Quinta Puerredón en San Isidro también fíjense que es una estética neoclásica muy sencilla ¿no? con una galería también hacia el río la Quinta Puerredón es decir que el neoclasicismo acá tenemos la fachada mirando al río neoclasicismo que vamos a ver presente también cuando finalmente después de mucho tiempo que no tenía rostro nuestra catedral se le va a diseñar un frente neoclásico contradicción que podemos ver cuando entramos a la catedral que el interior es más complejo tal vez tenga una complejidad más propia del barroco pero que la fachada es como un cortinado rectangular que está en el frente que obedece al neoclasicismo que tardó mucho tiempo en terminarse porque después ya dijimos que los relieves que ven en el frontón son de la segunda mitad del siglo XIX que se elige un episodio bíblico como es el encuentro de José con sus hermanos porque se dice que es el encuentro de la provincia de Buenos Aires con el resto de la confederación argentina después de mucho tiempo de distanciamiento cuando eran dos entidades políticas distintas entonces neoclasicismo que después vamos a ver en otros casos después lo estudiaremos con arquitectura religiosa la otra catedral que está muy próxima que a partir del iluminismo a partir de la independencia se van a no solo a tolerar sino que se va a permitir que otros cultos puedan desarrollarse como la importante comunidad colectividad inglesa que había en nuestro país que va a tener la otra catedral la segunda catedral que tiene nuestra ciudad la catedral de los anglicanos muy cerca de la catedral de Buenos Aires que también es de la misma época ¿no? y neoclásica casi que es una especie de partenón jibarizado entre medianeras ¿no? en la city bancaria bueno otros ejemplos de estética clasicista es la aduana de Taylor que va a estar en lo que después va a ser la plaza Colón de planta semicircular ¿no? que si lo vemos en corte es interesante porque está acá la casa rosada recuerden que nosotros los porteños vivimos mucho de la renta aduanera entonces nada mejor que tener la aduana al lado entonces todo lo que tenía que entrar en nuestro país pasaba por la caja y se podía entrar entonces fíjense este proyecto que se desarrolló se realizó ¿no? planta semicircular un gran largo muelle en la barranca la casa de gobierno después bueno con el correr del tiempo va a quedar el terreno ganado al río y queda enterrada la estructura y en la época del gobierno militar se van a empezar a hacer excavaciones que se van a culminar hace pocos años inaugurando el llamado museo del bicentenario en los cimientos ¿no? acá está la planta de 120 metros de diámetro y luego el estado actual ¿no es cierto? los cimientos de este gran museo que también hace poco se hizo un guión curatorial diferente del que había porque el anterior tenía una hegemonía de todo desembocaba en la birome de Néstor Kirchner y ahora se hizo un discurso más abierto parece bueno ¿qué más tenemos del neoclasicismo? bueno el palacio San José de mediados del siglo XIX que también es un palazo estilo renacentista ¿no? renacimiento con galerías porticadas y un patio interior para ir cerrando tenemos la neoclásica por excelencia son dos iglesias de Nicolás y José Canale que ambas van a ser terminadas por Juan Antonio Busquiaso después que son la iglesia de Belgrano de 1875 que ustedes conocen como la iglesia redonda dedicada a la Inmaculada Concepción que es una especie de panteón en miniatura o mejor dicho más que panteón un tempieto de San Pietro pero un poco más grande ¿no? la ubican y en la otra la iglesia de la Piedad en la calle Bartolomé Mitre y Paraná que es menos conocida pese a que es muy importante pero es menos conocida porque Bartolomé Mitre es angosta y no tenemos escala visual para admirarla para apreciarla pero les invito a que la recorran porque es un patrimonio muy importante de nuestra ciudad Iglesia de la Piedad bueno entonces arquitectura del siglo XIX neoclásica que tuvo su eco en nuestra ciudad y que hay ejemplos de patrimonio importantes de ver ¿no? también si van a San Telmo van a encontrar otros ejemplos y después de algún modo el neoclásicismo se va a ir fundiendo con otras tendencias que van a desembocar en un estilo neoclásico muy combinado con otras tendencias que va a dar lugar a la generación del 80 al eclecticismo por eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo ¡Gracias!